Ayer se publicó el dato adelantado de la inflación española de febrero. La cifra definitiva la sabremos a mediados de marzo, pero no será muy distinta al 7,4 de incremento de precios que conocimos ayer. La inflación en España supone la mayor subida de los últimos 33 años. Hay que remontarse al 89 para ver algo igual, el año en el que caía el muro de Berlín. La versión oficial que se va a trasladar a la gente tiene dos direcciones. Una primera que expone la crisis de Ucrania como uno de los detonantes que ya se notan en esa cifra de febrero. La otra que es un efecto estadístico aplicado a la base de cálculo. Que como comparamos el febrero de 2022 con el del 21, el interanual no sale así. Pero que a medida que avancemos en el año y la comparativa se produzca con los meses de 2021, los que fueron muy inflacionistas, el cálculo se va a moderar. Pero por mucho que decoren la realidad, la realidad pesa como el plomo. Ni ha dado tiempo a que la crisis de Ucrania afecte de un modo relevante al cálculo del IPC, ni la aritmética interanual va a arreglar la inflación acumulada. Básicamente porque este febrero no ha sido tan intenso en costes energéticos como otros meses en los que la inflación subió menos. El problema, como he dicho en otros vídeos, empieza a ser los efectos de segunda ronda. Efectos que se perciben ya en la inflación subyacente, la que tiene que ver con tus gastos diarios y que ya está en el 3%. Te dejo con una intervención que hice ayer en televisión sobre este tema, donde comparo además la inflación de otros países como la francesa y la nuestra para que cuando dicen que todos tenemos inflación veas que no es del todo cierto. No te vayas porque al final tengo más que explicarte sobre cómo va a evolucionar la inflación y cómo te va a afectar. No solo es un vídeo de televisión hoy, hay mucho más. Nos vemos al final. De entrada, Marc, buenas noches. Si las cosas estaban regular o mal desde el punto de vista de la cesta de la compra en España, estábamos con una inflación por encima del 6%, imagínate, y ahora ya se ha subido al 7 y medio con unos días de guerra, ¿hasta dónde podemos llegar? Este es un varapalo tremendo para nuestros bolsillos en general. Tiene pinta de que veremos dos dígitos, pero de todo el modo, ya está yendo la vicepresidenta. El tema de que estemos comparando por el efecto base, estemos comparando el año pasado, el efecto estadístico este sí que tiene algo que ver, pero todavía no tiene nada que ver el hecho de que esté produciéndose el conflicto armado en Ucrania. Vamos sin frenos, o sea, el problema de la inflación ahora mismo es que no hay herramientas para luchar contra ella, o sea, no tenemos ningún elemento. Normalmente cuando sube la inflación, pues tenemos dos mecanismos tal y como estamos económicamente en Europa, una era subir tipos de interés y la otra era retirar estímulos. Si retiramos estímulos, esto se va por allí y si subimos tipos de interés sería una locura, con lo cual si no subes tipos de interés y no retiras los estímulos ante la que se nos viene encima, esto es un autobús sin frenos, un barco a la deriva, sin herramientas para volver a dirigirlo. Entonces ya se puede poner como se quiera poner la vicepresidenta y todos los que han estado durante el día de hoy asegurando que parte de este incremento tiene mucho que ver con lo que está pasando ya y los problemas energéticos. Esto tiene ya en estos momentos una base en el subyacente que se va reproduciendo en efectos de segunda ronda y que lo vamos a ir pagando y el efecto estadístico dejará de tener efectos a partir de marzo-abril y veremos cómo se mantiene un incremento de precios brutal. Claro, Mar, es que, vamos a ver, la subida de precios la venimos sufriendo desde hace ya meses. Claro. O sea, que es que el IPC no es de ayer. Le llaman coyuntural algo que yo... No, no, esto ya es, efectivamente, es una inflación permanente que estamos sufriendo y nos estamos empobreciendo. Nos cuesta, nos está costando entre un 5 y un 7% más caro vivir, en definitiva. Pero los sueldos siguen siendo los mismos, con lo cual tenemos menos poder adquisitivo. Y otra cosa, Antonio... Un 5% entre un 5 y un 7% menos. Sí, pero fíjate, además, el discurso oficial, sobre todo en este país, es de que esto le está pasando a todo el mundo. No es cierto. O sea, hay una inflación importante en todas partes, por supuesto, pero Francia tiene una inflación también aplicada en el dato adelantado como nosotros al 3,5. A ver, Francia no es que sea más inteligente que nosotros o tengan una forma de medir distinta. Es que ellos tienen una inflación menor. Y el problema es que no se está explicando que la inflación es uno de los mecanismos que tiene un grupo de países que tienen una moneda común y que ya nadie, ninguno de nosotros puede, por ejemplo, devaluar la peseta. Nosotros ya no podemos devaluar nada. Entonces, la única fórmula de equilibrar la economía tal y como está y compararla con el resto de países se llama por deflación. Deflación social, deflación de salarios, deflación de consumo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener al final del año, por ejemplo, es un incremento de precios superior a otro país, de manera que tendremos menor poder adquisitivo los ciudadanos de este país. Normalmente esto sucedía, pues, por ejemplo, no subiendo salarios y otros países sí, con lo cual íbamos poniendo cada país en su sitio. Nosotros ahora vamos subiendo salarios o hay una cierta tendencia a subir salarios, a poner salarios mínimos por encima probablemente de la productividad factible y eso al final se reproduce en que por algún lado hay que equilibrar la capacidad del país y en nuestro caso es una inflación superior a la de otros países. Claro, el crecimiento y el aumento de la cesta de la compra y el IPC en definitiva es el impuesto o la inflación, es el impuesto de los pobres. Pero no tan pobres. ¿Qué consecuencias tiene esto para la economía en general y la particular? O sea, desde el punto de vista del empleo, del desarrollo. Tiene varias afectaciones que también tienen que ver con eso que estaba diciendo ahora, la capacidad económica de un país. Nosotros ahora tenemos una serie de empresas que les va a costar todo más dinero y la capacidad competitiva que tendremos hacia el exterior será menor porque en otros países su inflación es menor. Además, nosotros tenemos un problema gravísimo de productividad. Hemos sido incapaces de generar empleo creciendo, en teoría, por un rebote económico. Algunos hablan de recuperación, que ahora se parará, del 4,6, del 5, incluso hemos tenido etapas del 5,4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos poco productivos, nos cuesta mucho producir, incluso más que antes, muchísimo más para poder llegar al mismo nivel y encima los salarios se van incrementando por presión, por aspectos políticos, sin tener en cuenta la capacidad productiva y deficiencia de las empresas en España. Si tú subes los precios de todo, si todo es más caro, una de dos, o reduces tu margen de beneficio o dejas de invertir, que ese es un problema, y cuando la inflación llega a las clases medias y bajas, no solamente es de los pobres este impuesto, es de todos el que consume. Dejas de consumir. Y si dejas de consumir en un país que depende esencialmente del consumo, tenemos un problema gravísimo. Y con explicaciones buenistas de que esto le pasa a todo el mundo, y de que esto es una comparativa estadística con el año pasado, y cosas similares, meriendas de todo tipo, pues lo único que hacen realmente es que la gente no pueda tomar decisiones reales sobre la situación absolutamente dramática a la que se enfrenta este país. ¿Qué respuesta debe dar el gobierno a esta situación? ¿Subir los impuestos como pudiera pretender una parte del gobierno, o todo el gobierno, o bajarlos incluso? ¿O dejarlos como están? Ahora la cosa está complicada, porque además pronto hablaremos de los fondos Next Generation como algo que pasó, porque esa ingente cantidad de dinero que tenía que venir para modernizar la economía, para darle ayudas a las empresas que pudiesen estar en una situación complicada, para que las familias pudieran absorber de algún modo esa liquidez que las empresas acabarían contratando a más personas para cosas mucho mejores y que pudiesen cobrar mucho más, todo eso va a quedar ahí, en un lago extraño, estancado por culpa de lo que estamos viviendo ahora, con lo cual tendrán otra excusa más para que las cosas no acaben funcionando. No tendremos que revisar en qué se ha utilizado todo ese dinero, porque mucho de ese dinero va a acabar en otro lugar muy distinto al que estaba previsto y tendrá que ver en esas ayudas. Por lo tanto, lo complicado aquí es para enfrentarse a esa situación de escasez, o por lo menos para ver cómo lo podemos subsanar, el gobierno lo que no puede hacer, yo no sé si puede bajar impuestos, la presión fiscal tendría que bajar por lo menos, pero subirlos es un suicidio y la tendencia natural de este gobierno y de otros que habrá habido en su momento cuando ha habido momentos tan difíciles es subir impuestos porque hay que recaudar más, no hay otra, necesitamos más dinero y ese dinero que se estaba esperando de Europa mal utilizado, pues ahora mismo requerirá de un dinero interno propio nuestro o más deuda, ojo, porque toda Europa va a empezar a armarse y armarse, que ahora pues parece como que es la tendencia natural y que tenemos que hacerlo todos y a nosotros también nos tocará para estar en equilibrio con el resto de Europa, es deuda y cuanta más deuda haya, más son los impuestos y menos son los servicios, que parece que la gente se olvida, cada vez que hemos tenido un problema y esa crisis ha repercutido en subida de impuestos y reducción de, bueno, aumento de deuda, han tenido que subir los impuestos y bajar los servicios, la gente se olvida de estas cosas, pero cuando protestan por la calle de que hay que endeudarse y que hay que hacer más cosas y que luego muchos otros protestan diciendo que tienen menos sanidad o que la educación está peor o que quieren salarios nuevos, se olvidan de que la deuda impide que se puedan dar todas esas cosas. Bueno, espero que lo hayas visto bien, la inflación va a tener un componente duradero, aunque podría moderarse un poco, pero nunca volviendo a los niveles de partida, además, como te decía, la inflación se acumula, incluso si no subiera, lo que ya ha escalado te va a ir afectando en tu poder adquisitivo del futuro inmediato. Hay un conjunto de factores que están convirtiendo la inflación en algo más persistente de lo que las autoridades monetarias preveían. Por un lado, aunque algo menos intensos, en estos momentos se mantienen los famosos cuellos de botella causados por la parálisis de capital productivo durante la pandemia y por la rápida recuperación de la demanda. La falta de inversión en combustibles fósiles y la intermitencia de las energías renovables están causando crisis energéticas globales de difícil solución en el corto plazo, lo que puede contribuir a una inflación más elevada que la que hemos tenido los últimos años. Y una cosa más, las compañías que venden los bienes de consumo empiezan a anunciar subidas de precios para protegerse de esa inflación de costes, lo que puede propiciar, sin duda, un alza en los salarios que nos lleve a la temida espiral alcista de precios y salarios de la que es súper difícil salir. Es evidente que un día u otro dejará de subir la inflación, entonces nos dirán que era coyuntural, tal y como anunciaron en la versión oficial. Obviamente eso pasará tarde o temprano, no es posible subir y subir hasta el infinito. Lo que deberemos hacer en ese momento será contabilizar el acumulado. Pero ¿cuántos meses son necesarios para aceptar que la cosa es estructural? En cualquier caso, las subidas por encima del 5% se podrían mantener durante toda la primavera, salvo que el conflicto de Ucrania se resuelva como un flash, cosa que dudo. Además, la inflación de las importaciones de España están escalando a tasas del 30%. Se trata de una cifra nunca registrada en la historia de este indicador y muestra hasta qué punto la mayor parte de la escalada de los precios se va directamente a retribuir a los factores productivos del exterior. En gran medida, esta subida es consecuencia de los precios energéticos cuya inflación en enero ya era del 103%. Esto es, vamos, duplicando el coste de los bienes energéticos importados durante el último año. Pero también, el resto de los productos de compra en España, sobre todo en el exterior, están subiendo rápidamente. De hecho, si se excluye la energía, la subida de estos precios es de casi el 10%. También es un dato nunca visto antes. Destaca especialmente la escalada de los bienes intermedios. Esto es, los que utilizan las empresas para producir y que ya soportan una inflación cercana al 20%. Con este encarecimiento de los costes intermedios, la dificultad para las empresas españolas de contener la inflación va a ser extremadamente reducida. La buena noticia reside en que España tiene ante sí una oportunidad histórica. Espero que la vean. Surge de una desgracia. Pero las oportunidades son así. A veces provienen de un drama. Resulta que Rusia es el mayor productor mundial de gas y el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudí. Europa podría sufrir si Rusia provocara un corte de suministro energético. El 40% del gas que se usa en la Unión Europea proviene de Rusia. En Alemania, por ejemplo, la dependencia del gas ruso es de nada menos que de un 60%. Y España, en cambio, eso no le va a generar ningún problema, por lo menos no de carácter inmediato. La proporción de gas que recibimos de Rusia no llega al 6%. Además, España tiene 6 plantas de regasificación de gas licuado. Alemania ninguna. Una, somos el país con mayor capacidad de regasificar, por lo que el corte de suministro para nosotros no es un problema, sino una oportunidad. Podríamos ser la puerta del gas para enviárselo a Europa y vendérselo al precio que tenga que venderse. Esto Italia ya lo está preparando, por cierto. Pero eso no hace que España sea inmune a la escalada del precio del petróleo y el gas. Si el precio del barril de Bren sube por encima de los 100 dólares, impacta a todos, aunque no le compres directamente a Rusia. Por lo tanto, la ventaja del gas debería de ser una salida para equilibrar ese problema. Tenemos el grifo sur del gas para Europa. Deberíamos apostar por ello. Sin duda, nos conviene que Alemania vaya bien. Porque si Alemania va mal, España va mal. España no depende del gas ruso, como Alemania, pero sí depende de las economías europeas. Si se suprimiera el suministro de gas, la industria alemana sufriría. Si las empresas alemanas no pueden producir algún componente, riesgo de parálisis. Y hay muchas empresas españolas que dependen de Alemania. Y déjame terminar con un alegato positivo. Un alegato de Jason Crawford, el autor de The Roots of Progress. Para abarcar tanto la realidad de los problemas como la posibilidad de superarlos, básicamente no deberíamos ser ni optimistas ni pesimistas, sino solucionistas. El término solucionismo se utilizó durante la década de 1960 para representar la creencia de que todos los problemas se pueden solucionar con tecnología. Pero si descartamos cualquier supuesto sobre la forma que deben tomar las soluciones, podríamos reclamarlo para que signifique simplemente la creencia de que los problemas son reales, pero que se pueden resolver. Los solucionistas pueden parecer optimistas, porque el solucionismo es fundamentalmente positivo. Aboga por avanzar energéticamente contra los problemas, sin retroceder, sin rendirse. Es una vía que evita tanto la complacencia como el derrotismo. Y deberíamos usar ese término. Más a menudo. Yo lo hago. ¿Lo vas a hacer tú? Nos vemos pronto. ¡Gracias!